Un nuevo convoy con material electoral salió desde el IGM a CEMEXPO, donde la empresa Mungar arma los paquetes electorales. Y hasta donde, según el director del instituto, llega su responsabilidad. Es una entrega al CENE en CEMEXPO. Ahí el IGM garantiza su cuaderno de custodia. Aquí el director de logística del Consejo Nacional Electoral confirmó cómo funciona la custodia de militares, que dijo no entran, y la de inteligencia militar. Es custodia visual y tienen acceso a las IPs, tienen acceso a cámaras de alta resolución, que se pueden hacer acercamientos y zooms súper fuertes, que es como estar adentro. ¿Por qué no pueden entrar los militares uniformados a las bodegas? Es parte del proceso que se ha hecho históricamente desde el 2002. Al mismo tiempo y sobre este tema, el presidente del Consejo Nacional Electoral mantuvo una reunión privada, sin medios de comunicación, con el alto mando de las Fuerzas Armadas en el Comando Conjunto, según confirmó Juan Pablo Pozo en su cuenta de Twitter. Hoy participamos de una reunión de evaluación y planificación de la segunda vuelta, cumpliendo el cronograma. Mientras tanto, en el Instituto Geográfico Militar, del 100% de papeletas electorales que ya están impresas, continúa haciéndose un trabajo de revisión de las mismas, y el 33.62% ya fue enviado a la empresa Mongar. Y en lo que respecta a los documentos electorales, el IGM lleva impreso un 53,69%, de lo cual el 10,13% ya fue entregado a Mongar. Y se informó también que el Instituto Geográfico guarda papeletas de contingencia. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Gracias por ver el video.